Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 9.5. Ver también a Deuteronomio 9.27. ¿Cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en este versículo? Aquí también se manifiesta el pacto de la gracia. Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. Con seguridad, así es como funciona el Evangelio en la actualidad. Y fue por la promesa hecha a los padres que la gracia de Dios se concedió a las generaciones futuras. En el trato de Moisés con el pueblo al que se le dieron las promesas del pacto en su conjunto, a menudo él se refirió a las promesas del pacto hechas a los patriarcas. Leamos Éxodo 2.24.6.8. Y Levítico 26.42. ¿Qué dice aquí que ayuda a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto? Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Levítico 26.42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. El Éxodo de Egipto, el gran símbolo de la gracia salvífica de Dios, también se basó en el pacto que el Señor había hecho con sus padres. Es decir, incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, las promesas se hicieron en su favor. Por ende, sin ningún mérito propio, recibieron la liberación prometida que Dios obró en favor de ellos, a través de los milagros y las maravillas del Éxodo. Por supuesto, las cosas no terminaron allí. Fueron desde Egipto hasta el Sinaí, donde el pacto se estableció oficialmente. Ver por ejemplo, Éxodo 20. Y en el centro de ese pacto encontramos el Evangelio y la ley, los diez mandamientos, a los que fueron exhortados a obedecer una manifestación de su relación salvífica con el Señor, quien ya los había redimido, es decir, el Evangelio. Por lo tanto, una y otra vez, en Deuteronomio, se los instó o se los invitó a obedecer esa ley como parte del pacto que había sido ratificado en el Sinaí. ¿Qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? Es decir, en la vida de aquellos que hemos sido salvados por gracia. ¿Y por qué esa ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? El espíritu de profecía nos dice, El Señor sacó a sus hijos de Egipto en forma victoriosa. Los condujo por el desierto para probarlos. Repetidas veces, manifestó su poder milagroso al librarlos de sus enemigos. Dios prometió conservarlos para sí mismo, como su tesoro peculiar, si ellos obedecían su voz y guardaban sus mandamientos. No les prohibió comer la carne de los animales, pero la apartó de ellos en gran medida. Les proporcionó el alimento más saludable. Hizo llover su pan del cielo y les dio agua pura de la dura roca. Realizó un pacto con ellos, según el cual los libraría de las enfermedades, si ellos le obedecían en todas las cosas. Mensajes selectos, tomo 2, página 476. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!